Música Hoy acá en el restaurante Portón del Hotel Portón Medellín en la cena inaugural de la temporada gastronómica griega los platos que presenté para esta noche de gala fue de entrada una espanacotiropita que es una empanadita de masa filo con espinaca y queso feta acompañada con una brocheta de sabores mediterráneos con aceituna, con pepino, tomate cherry en el plato fuerte tuvimos un atún rosado horneado con aceitunas, tomate seco, pimientos asados y lo acompañé con unos vegetales al horno calabacines, tomate con aceite de oliva, orégano, eneldo además de unos dolmades que son unas hojas de parra rellenas de arroz con carne perfumado con hierbabuena y de postre un sorbete de limón con baclava de pistacho y almendra la temporada griega está en el restaurante Portón del Hotel Portón Medellín desde el primero de abril hasta el 20 de abril los esperamos muy cordialmente en nuestro restaurante para que se deleiten con estos platos y estas 12 propuestas que tengo para todos ustedes bienvenidos Música 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 Empezamos un 2014 con el Portón Medellín, en la ciudad de Medellín, con la temporada griega. En Gran Alianza con Dilicores, durante el año 2014 tenemos tres temporadas y esta es la primera. La entrada la vamos a acompañar con un vino francés, potapé chenés, vino rosé a través de cinzol y grenache, un vino de mucha tradición en la ciudad de Medellín. El plato principal, que es un atún, va a ir con un vino tinto italiano, un vino de la Toscana, elaborado con Sangioves, la cepa típica de esta región. Y cerramos el postre con un vino blanco, un blanco español muy conocido y para el mundo, como es el diamante de la Casa Rioja Bordón, un vino elaborado con biura y malvacía. Entonces, tres grandes vinos de Francia, Italia y España, acompañando la cultura griega, para Colombia a la carta y con todo el gusto, Luis Fernando Valencia, sommelier de licor. Después Colombia, a la carta.